¿Cómo están? Les habla su amigo Héctor Sánchez del programa La Cámara. Para conocer un poquito más del folclor mexicano, tenemos a Gaby Flores, quien es maestra del grupo folclórico Perla Tapatía. Con ustedes, nuestra amiga Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, Gaby. ¿Y nos puede decir qué significa vestimenta? Mire, dependiendo del estado de la república, es la diferente vestimenta. Por ejemplo, le podría hablar de lo que es el de Jalisco, que nosotros somos originarios de Jalisco. El traje típico representa sus listones, son cuatro listones que lleva el estuario, que representa cada entidad de Jalisco, que viene siendo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaca y Tonalá. Lleva también encaje, que los encajes representan los ríos y las lagunas que hay en Guadalajara. Y así sucesivamente los estados representan algo significativo en el estado. Qué bonito, ¿no? Y qué interesante. Les aseguro que nadie sabía de esto. Los colores tienen un significado y no lo sabíamos. Muchas gracias por darnos a conocer esta valiosa información. ¿Qué nos podría hablar de esto? ¿Qué nos podría hablar de esto? ¿Qué nos podría hablar de esto? Qué gusto de tenerla como invitada en este lugar. Espero que no sea la primera ni la última. Gracias. 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 Gracias.